Bueno, esto es una hebra hernátrix maula, que es una que se dedica a comer anfibios, renacuajos y pececillos. En este caso están paseando por aquí, por el campo, porque aquí en la zona hay balsas, donde ellas sí que pueden entrar y salir, ya que son balsas que han dejado a la altura de ratas de suelo en un lado, siendo una pendiente, los animales las aprovechan para entrar y salir. Esta era un poquito que se habrá despertado la esperna, tal vez sabéis que está un poquito fraca, no está muy gruesa para lo que es una maura, y le falta mudar la piel, que no tardará mucho por el color que tienen los ojos, no se les pone así opaco, es una cáncer. Y lo que os quería decir es que esta serpiente es bufán, el patrón que tiene el dibujo es similar a las víboras, o en la vegetación urlana, y cosas similares, no las matéis pensando por lo que es ser una víbora, aunque no se tiene que matar ninguna, pero menos éstas, ya que son totalmente inofensivas. O sea, lo que comen, ni es grande, ni son aves, ni comen nada, no pueden ser chiquitillas o granditas, no llegan a comer nada más. Es decir, no 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 solo comen esas cosas así. No, la pera, como el Rata ni se vea en el control de la hormigüe, no es decir que no es decir, 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 ya con su parte, vamos a dejar con este libro, no es decir, no es decir, sobre todo lo que está sucediendo, no es decir y en el final de aquí, vamos a dejar de ahí, La hemos encontrado tal cual va ahora, iba paseando así por las montañas, ir a su nuevo punto de agua, ya que los tendrán controlados de otros años seguramente, y ellos aprovechan para correr de un lado para otro para las pendientes. Ya sabéis, si os gusta, dadme gusta y compartid. Hasta luego.